¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Neymar ha vuelto a salir a la escena pública después de las últimas informaciones que aseguran que el PSG le ha puesto en venta. De hecho un medio francés de prestigio informa hoy de las intenciones del crack brasileño, que se reunió este viernes con Galtier. Neymar ha dicho no al club parisino ante los rumores de su posible venta al Chelsea. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy importante y muy próxima al PSG acaba de informar que Neymar aceptaría una salida este verano solo si es para volver al Barcelona. El astro brasileño quiere jugar a las órdenes de Xavi la próxima campaña. La misma fuente asegura que el PSG aceptaría un trueque Neymar Rafinha sin dinero de por medio en este próximo mercado veraniego. Ya que Xavi sueña con tener a Neymar y Messi en su plantilla de cara a la próxima temporada. ¡Estaremos atentos a los acontecimientos! Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.